Hoy esta nota que voy a compartir contigo, Gabriel Cordero, voy a leer la nota extraída directamente del, digamos, del medio donde se publicó esto, para que tú pongas tu imaginación a volar. Y los oyentes, los oyentes también del programa, tenemos el caso, oye, esto, de una pastora de 36 años que decidió abandonar la iglesia para convertirse en stripper en la plataforma OnlyFans. Estoy hablando de Nicole Michelle, pastora de una iglesia cristiana en Minnesota, Estados Unidos, que en el 2016 da el cambio, o más bien al cambio al señor, pero su vida da un giro radical cuando asiste a un evento LGTBIQ+, y se dio cuenta que era bisexual. Al ver que su vida no encajaba con las creencias de la iglesia, abandonó ese mundo religioso. Ahora la mujer publica contenido erótico en OnlyFans, donde sus seguidores pagan 25 dólares al mes para verlo. Nicole señala que creció en medio de una familia cristiana, pero siempre quiso ser stripper. Siempre quise ser eso, pero desde joven me hicieron creer que mis deseos y cuerpo eran pecaminosos y malos, dijo ella. Agregó que en el 16 fue cuando se convirtió en pastora. Uno de los líderes me ofreció ser pastor y acepté. Era lo que había soñado durante años, estar en un escenario frente a miles de personas. Nicole señaló que esa decisión no les gustó a sus padres, ya que ellos creían que las mujeres deben realizar las tareas del hogar y estar pendientes de la familia. Fue en ese mismo año cuando fue a una obra y se dio cuenta de sus preferencias. Sabía que si revelaba mi naturaleza lo perdería todo, ya que la iglesia no da la bienvenida a las personas de mi ámbito. Por ello renunció a ser líder religiosa en el 17 y publicó un video en YouTube hablando sobre su intimidad. Desde entonces decidió que se dedicaría a otras cosas a las que se sentía realmente atraída. En el 2019 se separó de su esposo y ella fue quemando naves. Y en junio de ese mismo año se fue a vivir con sus tres hijos a Los Ángeles. Ahora además de ser stripper se convirtió en coach de vida y ofrece diferentes cursos sobre sexualidad, éxito económico y autoestima en su página web. Dime de esto. Bien hecho por ella. Yo la apoyo. Como un hombre conservador como tú y de derecha. No, ¿sabes por qué? Es cierto todo eso que tú dices. Conservador totalmente y de derecha. Yanquista totalmente yanquista, que siempre lo he sido. Para todos los fanáticos de Putin y de demás hierbas aromáticas de izquierda. ¿Sabes por qué yo la apoyo? Porque para que ella haga como hacen otros, como han hecho tantos sacerdotes y tantos pastores que tienen por dentro unos intereses, unos deseos, un asunto oculto en lo más profundo. Entonces se quedan en la iglesia predicando disque la palabra de Dios, haciéndose rico, disfrutando de los placeres que te da el tú ser una persona que los demás te vean como un santo. Los feligreses católicos ven a los padres, a los sacerdotes, los ven casi como santos. Los feligreses evangélicos y protestantes ven a su pastor casi como santo. Entonces tú disfrutas de un confort que tiene eso por lo que tú predicas, pero entonces por debajo violando a las muchachitas, violando a los muchachitos. Entonces ella lo que hizo fue simplemente a mí lo que me gusta es esto. Yo diría como diría un amigo mío, el perraje. Déjame dedicarme a mi perraje y renunciar a aquello. Peor mal hubiera sido que ella se quede como pastora, se quede haciéndose rico como se hacen todos esos religiosos, todos esos líderes religiosos que se hacen ricos, todos, sea de un lado o del otro, pero por debajo haciendo todos los demás. En sus asuntos de lesbianismo seguro va y acosaría a algunas muchachitas que se le acerquen de la iglesia buscando orientación. No, no, no. Entonces ella lo hizo muy bien. Dejó eso y se dedicó a lo que ella le gusta. Pero hay algo. Yo no veo, o más bien tú ves, malo que un pastor se haga rico. Pero lo que predica es que la palabra de Dios no es la humildad, el vivir austero, el compartir todo de igual a igual. Y lo que predican los pastores no es que las ofrendas y todo lo que se le da a la iglesia es para mantener la iglesia y para ayudar a los feligreses de dicha iglesia en cualquier asunto que tengan. No para que ellos se compren carros de lujos, no para que ellos se compren mansiones, no para que ellos sean un saludo para Cash Luna, donde quiera que se encuentre. Oye, oye que barbarazo se llama ese pastor, ese pastor centroamericano. Él se puso como nombre artístico Cash. ¿Tú sabes inglés? ¿Qué quiere decir Cash? Dinero en efectivo. Se puso así, Cash Luna. Y yo quisiera las mansiones, no las, las mansiones que tuviera que ese individuo tiene. Y una pastora que se me escapa el nombre, que es vecina de él, de una de sus mansiones. Ella vive al lado de otra gran mansión y ella también es pastora, directora de una de esas iglesias así. ¿Cómo tú quieres que yo no lo critique por el amor del cielo? Pero es que la humildad no tiene que ver nada con la opulencia. Ok, la opulencia que tú obtengas en una empresa tuya, donde no se te done nada de que para los pobres, de que para una iglesia, sino un producto, tú lo fabricas, lo vendes, el producto es bueno, tiene mucho mercado y te vas a hacer un rico de eso. Está muy bien. Tú lo dijiste bien, claro. Yo soy conservador, capitalista, yanquista. Eso yo lo apoyo. Pero por ahí. No que te hagas rico a base de la pobreza, de la ignorancia y del fanatismo que una persona tome contigo. Pero es que la creencia religiosa no tiene que ver absolutamente nada con que una persona, el nivel de cultura que tenga esa persona, más bien. Tú te vas a encontrar con historiadores como Tom Holland, que te va a hablar de religión en sus libros. Te vas a encontrar con un Paul Johnson, digamos un erudito, que también te va a abordar en esos términos y es religioso. Por eso lo quiero citarte un caso rápido, ¿no? Pero, Aneudi, yo te estoy diciendo claro. Toda persona que se haga rico, muy rico, archimillonario, que se vuelva Carlos Batista, caro, caro, muy caro, a base de su trabajo y de su esfuerzo. Está muy bien. Pero aquel que se hace rico, atento a que los pendejos les regalan cosas, diciéndole que no, no es a mí que tú me estás regalando eso, es al Señor. Esto es para la obra de la iglesia, la obra de la iglesia. Qué bonito. Yo veía a este señor, ¿cómo se llamaba? El que tiene una iglesia por ahí, por Price Mark, Aquiles, Aquiles Azar, que una vez una de estas periodistas le hizo un reportaje, se le metió en la iglesia de contrabando y todo eso, donde se veían hasta personas que, uno que me llamó mucho la atención, un infeliz que tenía su motorcito para él conchar, él lo donó a la iglesia y se veía como el muchacho iba a donar su motor con el lavado de cerebro que estos individuos le hacen por el amor del cielo. Eso llora ante la presencia de Dios. Esos señores no son emisarios de Dios. Esos señores son emisarios del diablo, del mismísimo diablo. Entonces, esa pastora lo hizo bien. Ella se siente que a ella lo que le gusta es estar en sus asuntos LGTB, ella quiere encuerarse y sacar dinero de ahí. Bueno, perfecto, dejo la iglesia. Malo es que ella siga en la iglesia y siga haciendo los otros. ¿Dónde se cae el show La Roca 91.7? Continuamos.